Bienvenidos estudiantes del CEPREUNAD a una nueva clase virtual, reciban un cordial saludo del área de ciencias sociales, tal vez vamos a ver en la historia del Perú el poblamiento de nuestra Amazonía, cuando digo nuestra bueno es el fin de la unidad, presten atención a esta clase que está de más interesante para saber además, este es un antecedente para comprender la población del Perú entero más que todo el Perú el mundo. Muy bien, entonces empezamos con nuestra clase. Bien mis queridos estudiantes, seguimos entonces. Ok, vamos a ver ahora con el poblamiento de la Amazonía. Como sabrán, el poblamiento de la Amazonía tiene su antecedente de 40.000 años atrás con el poblamiento de América. Ya han visto ustedes en el tema anterior del poblamiento de América, el hombre vino pues, nació en África, pasó a Europa, de Europa pasó a Asia y en la época de la glaciación en la era del hielo se confundió el mar y cruzaron a través del estrecho del hielo bajando así hacia Sudamérica. Entonces se dieron unas corrientes migratorias hacia el sur. Entre ellas pues, tenemos a las familias de Chicha, Caribe y Arawak que fueron poblando todas estas zonas. Así es que el antecedente que vamos a ver nosotros es justamente esta migración hacia nuestras tierras. Según Luis Balcarce y sobre todo, Luis Lumbreras, lo que se hace es hablar de un hologenismo aquí en la Amazonía. ¿Qué significa hologenismo? Significa que la cultura amazónica logró desarrollar aportes culturales propios. Sin embargo, también recibió influencias culturales externas. O sea que tiene lo propio, pero también tiene mucho de externo, de otras culturas. Entonces eso es lo principal que debemos manejar en esto. Que no es solamente algo particular y autóctono. Es una mezcla de todo. Bien. Es así pues que se logró descender. Una corriente migratoria fue por la costa del Pacífico donde estas culturas pues dieron origen a las culturas Mochinica, Nazca, Paraca. Y otra corriente se fue por las costas del Atlántico que llegaron pues a poblar nuestra Amazonía. Y ya les vuelvo a repetir, las principales fueron los Chipcha, Caribe y Araújo. Algo peculiar de la cultura Chipcha, no sé si pueden ver esa imagen al final de una estatua de oro, una balsa de oro, que justamente se dice que esta es la imagen del Dorado. Aquella historia mítica que trajeron los españoles, que les contaron a los españoles aquí que había una ciudad hecha de oro y todo eso. Entonces ellos encontraron esta balsa y dijeron, pucha sí, debe, debe haber un, una ciudad de oro. Debe haber una ciudad de oro. Y se hizo todo un mito en torno a eso. Ese es solamente como antecedente a lo que, a lo que estamos diciendo. Ahora, con respecto a los Arawak fue planteado por Julio César Tello, y ya que encontró, bueno, ya vamos a profundizar eso cuando toquemos en la tesis de Julio César Tello. Y también están los Caribe, ¿no? En el centro, que vinieron desde el centro, de Centroamérica, y se situaron más de todo por la zona que actualmente es de Colombia. Bueno, estos son los antecedentes. Vayamos a ver lo que más nos interesa, que son las teorías. Las teorías. Bien, mis queridos estudiantes, seguimos. Pero para hablar un poco sobre la teoría de que planteamos y tenemos que conocer, en primer lugar, quién fue el de Pumeyer, ¿no? De una estadounidense que vino aquí a Sudamérica a estudiar junto con su esposo, Clifford Evans, sobre los pueblos, justamente, amazónicos. Ella encontró cerámicas amazónicas iguales a las japonesas, más que todo allí en el Ecuador, en la cultura Valdivia. Entonces, ella, los postulados que ella dice es que nuestra cultura amazónica realmente ha sido, que había una migración asiática, más que todo japonesa. Ella, ella, ha estado aquí, en nuestra enseñanza, y ha dado muchos aportes. Y lo principal que se le atribuye a Betty Meyers es que fue una de las pioneras en afirmar acerca de cómo, de cómo las condiciones climatológicas incluyen en una cultura. Entonces, además de ese planteamiento, está acerca de las adaptaciones del hombre a su medio como sobrevivencia. Muy interesante. Pero lo que nos interesa en estos momentos de Betty Meyers es que ella afirma acerca de la teoría de los refugios, ya que en el planeta había muchos cambios climatológicos y ella, lo que ella afirma es que la Amazonía sirvió de refugio para estos hombres para que puedan sobrevivir ante estos cambios climatológicos. Entonces, para ella fue eso. Bien, Betty Meyers encontró muchas cerámicas antiguas aquí en nuestra Amazonía, cosa que era muy poco probable porque no está la cultura amazónica dentro de ese rango. Sin embargo, actualmente, en un lugar llamado Orán, a seis horas de Quito, también se han encontrado cerámicas, ¿no? Y que están desplazando esa idea de que no existía eso. Entonces, Betty Meyers, para explicar las limitaciones de las culturas amazónicas, argumenta que el medio ambiente actúa como un factor determinante. Como lo dije al principio, aquí el medio climático de nuestra Amazonía, ustedes deben saber, estudiantes, que nuestra Amazonía sirve mucho para la pesca, casa y recolección, pero no para la agricultura. El suelo amazónico es ácido. Lo que sí se siembra bastante aquí, en esa época que era la yuca, pero otras cosas, pues, muy pocas. Muy pocas. De ansiado ácido en nuestro suelo. No apto para la agricultura. Entonces, eso es lo que se debe de entender más que todo acerca de la teoría de Betty Meyers, que sirvió como un refugio, la Amazonía sirvió como un refugio para los hombres, que muchos de ellos se quedaron acá y se adaptaron a ese medio. Bien, mis queridos estudiantes, ahora continuamos con la teoría de Donald Atrap. Donald Atrap fue un norteamericano, fue profesor en la Universidad de Illinois, fue arqueólogo y antropólogo, y él también hizo muchas investigaciones acerca de la Amazonía. Lo que hace Donald Atrap es poner a la Amazonía en la cúspide. Según Donald Atrap, la Amazonía influenció, ojo, influenció sobre la cultura maya en el norte y sobre las culturas andinas, sobre todo Chavín, en el sur. Y además, Donald Atrap, así como Betty Meyers, habla de que la caza en la Amazonía fue diferente que en estas zonas, ya que, como dijimos antes, la geografía influenció tanto en el hombre que en la Amazonía no se cazaba en grupos, ya que no te permite, pues, la vegetación. Como si, por ejemplo, en las pampas argentinas y también en nuestra sierra. Según Donald Atrap, el bosque tropical, la cultura de bosque tropical, influenció en Valdivia. Y a través de esta, a la cultura maya y a la cultura chavín. Por eso es que comencé hablando sobre Donald Atrap, diciendo que él puso en la cúspide a la cultura amazónica frente a las demás culturas, más que todo, más importantes de América, la chavín, la maya y los aztecas propiamente dicho. Bien, estudiantes, ahora seguimos con la teoría paleoclima, de climatología o paleoclimática. No, no se olviden, la palabra paleo significa viejo, antiguo. Lo que se ve aquí es la antigüedad del clima que sacudió por la tierra. Nuestra Amazonía hay algo peculiar. Pasa por allí la línea del ecuador. Entonces, todo lo que está en el centro es caluroso y con temperaturas altas. Sin embargo, no se olviden de la era de hielo. Estamos en esa época. Los hombres que emigraban hacia América huyendo de los cambios climatológicos encontraron refugio en la Amazonía. Entonces, esta teoría lo que hace es corroborar lo que también dice Betty Meyer, que la Amazonía sirvió como un refugio. La figura aquí lo que se pregunta es que cómo llegaron estos hombres a la Amazonía. Muchos dijeron por la costa del Pacífico, pero al atravesar la costa del Pacífico tenían que cruzar la cordillera de los Andes y eso es muy imposible. Así es que se han encontrado datos y esto sí es mucho más lógico. Es que el hombre primitivo que venía desde el Asia llegó hasta la Amazonía a través del Istmo de Panamá. Como si se darán cuenta ustedes en el mapa, Panamá en la parte de Centroamérica se hace muy angosto. Digamos que une el Océano Pacífico y el Atlántico. Y es así por esta ruta que llegaron hasta la Amazonía. Entonces, eso es lo que más más quiere decir la climatológica. Que de alguna manera refuerza la tesis de Betty Meyer. Hay una unión entre los dos teóricos. Ok, mis queridos estudiantes, ahora vamos a ver al sabio peruano Julio César Tello. Él también tiene una teoría acerca de la población de la Amazonía. Bueno, en realidad la teoría de él parte de Chavín. Como sabrán, él argumentó de que Chavín era la cultura matriz del Perú. Cosa que ha sido descartada cuando Ruchadi hizo los trabajos en Caral y vio que Caral era mucho más antiguo que Chavín. Pero bueno, sin salirnos del tema, según Julio César Tello, Chavín, gran cultura pan peruana que recibió la influencia de la Amazonía, sostiene pues que la cultura peruana es autóctona. Autóctona de la parte de la Amazonía. Y él vinculaba a la cultura Arawak, que era la que de alguna manera influenció sobre esta cultura Chavín. Entonces, lo que dice Julio César Tello es que sí, es que definitivamente el hombre vino del norte y se pasó a la Amazonía. Como ya dijimos al principio, hubo dos corrientes. Una corriente vino por la costa del Pacífico y otra por la costa del Atlántico. Entonces, los que vinieron a la costa del Atlántico, vinieron aquí a la Amazonía, fueron autóctonos y le influenciaron a la cultura Chavín. Entonces, vices culturas pues fueron los Arawaks. Entonces, eso es lo que sostiene Julio César Tello, de que la Amazonía pues es autóctona e influenció sobre las culturas, sobre las culturas de la sierra y de la costa. Entonces, él lo que sostiene sobre todo es eso, que la migración vino de la Amazonía hacia la sierra y la costa. Eso es lo que empatiza Julio César Tello. Más que todo, por los hallazgos que se han encontrado que ratifican esta teoría. Entonces, así como Donald Atrap, Julio César Tello también, se atreve un poco más y pone a nuestra cultura peruana por encima de los demás. Bueno, insistió en que existía el Perú. Sin embargo, la independencia de nuestra cultura sobre otras, más que todo sobre la influencia. Bien, mis queridos estudiantes, vamos a resumir todo este video. Vamos a llegar a las conclusiones claras. En primer lugar, de que el hombre, citando pues el primer tema del poblamiento de América, vino desde el Asia. Los hombres amazónicos tienen los ojos rasgados como los alientes grandes sin luz con el hombre asiático. Y no solamente aquí en la Amazonía. No olvidemos también en Estados Unidos, en Norteamérica, donde están los siusos de abajo, los pirarrojas, los mohicanos, los apaches. Entonces, todos ellos tienen rasgos asiáticos. Entonces, nuestros hombres amazónicos no son ajenos tampoco a ellos. Entonces, esta es la principal prueba de que sí, el poblamiento de América se dio por la zona del Asia. Bueno, los asiáticos no tienen que venir por la zona. Eso es lo principal, la principal conclusión. Ahora, Federico Kaufman lo que hace también es identificar a la cultura Valdivia como la cultura que influenció sobre toda esta zona. Al igual que Betty Meyers y su esposo Cliff O'Revans. Betty Meyers parte también de allí de la cultura Valdivia. Valdivia, ya que encontraron que la cerámica de la cultura Valdivia era similar a la japonesa. Entonces, cuando llegaron los hombres hacia esta zona migrando, hubieron oleadas de migración. Una parte vino por el Atlántico y otra por el Pacífico. Y es así que se llegó a poblar el Perú actual. En el siguiente tema de historia del Perú vamos a ver justamente eso. Las culturas de la sierra, ¿no? Empezamos, digamos, pues, con Caral, Chavino, Chica, Paracas, etc. Y son culturas de la costa y sierra del Perú. Lo que estamos viendo aquí son las amazónicas. La cultura de la Amazonía. Bien, mis estudiantes. Para terminar este video, vamos a tocar en los temas también acerca de las lenguas. que ya han pasado a ser idiomas, no lenguas, sino idiomas. ¿Cuál es la diferencia entre una lengua y una idioma? Bueno, una lengua es todo lo que tú puedas identificar como un pueblo en su comunicación. Se vuelven idiomas cuando el gobierno las oficializa mediante leyes, ¿no? El poder legislativo. Entonces, ya el idioma aquí en el Perú, los idiomas de aquí en el Perú, no solamente son, pues, el aymara, el quecha, el español, el castellano, sino también, pues, la de nuestras culturas. Que mucho tiempo, durante mucho tiempo, la gente las llamaba dialectos. No son dialectos, los dialectos son regionalismos. Entonces, no son dialectos, son idiomas, son lenguas. Son lenguas o idiomas. Entonces, allí lo que quería recalcar con esto es la riqueza, la variedad, la diversidad. De nuestra cultura peruana. Que en vez de enriquecernos, lo que hace es diferenciarnos, humillarnos, discriminarnos. Tenemos que acabar con todo. Lo que debemos hacer es valorar más esta diferencia. Todas las lenguas amazónicas son agrafas, que significa, o sea, sin inscriptor, no matínico. Muy bien, mis queridos estudiantes. Espero que esta información les sirva, pues, de apoyo, ¿no? Acerca de nuestras lenguas. Solamente está allí como mención honrosa, vamos a ponerlas. Bueno, estudiantes, y así terminamos con un video más de historia del Perú, sobre la historia de la Amazonía. Este tema sirve como antecedente para lo que se viene, que es sobre la cultura serrana y la cultura costena. Espero que hayan comprendido, espero que hayan sido de su agrado. Les saludo al profesor Gino Marcelo Ríos Paredes. Y no dejen de estudiar, de hacer sus seminarios y asistir a los simulacros. Muy bien, estudiantes, muchas gracias. 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 Gracias.